Hola que tal mi gente, estamos en este programa para VU con tilde en la U Vamos a casar infieles, ven la camarita, ven la, acá hay una pareja Hola chicos, ustedes son parejas? Si, vamos 3 años de relación Yo estoy regalando dinero pero si ustedes me dan sus celulares Yo no quiero estar y empezar su programa Si, yo no quiero que se su dinero Bueno, parece que esta parejita no quiere mi dinero Pero vengan acá, aquí hay otra parejita Bueno, ustedes son parejitas? Si, si, es mi novia, uy mamachi, tu como estas trabajando en esta nota? Estoy trabajando en el padamu Si, si, así veo, pero que bien, que bien, gracias, chao No me cambien de tema Pero yo no te estoy cambiando tema, mamachi, lo que pasa es que estoy aquí un momento con mi novia Quieren jugar, yo les voy a dar dinero, pero ustedes me van a dar su celular Si, si, así veo que estas grabando, pero no, ese juego si yo lo he visto en redes No, no, si es divertido, vamos a jugar, jugando Ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo Si, tenemos tiempo, juguemos, juguemos, como se juega Yo les voy a dar mi dinero, pero si ustedes me dejan revisar su teléfono Eh, magacho, mucho gusto, pero yo creo que como dije, este programa da como que problemitas al final Y no, no quiero pelearme con ustedes, mi amor, vámonos nomás No, porque si no hay que esconder, podemos jugar, haremos nuestro teléfono Pero ellos son niños, miren Miren esas cámaras con las que estas grabando Eso no vale, esas cámaras ni graban Vámonos nomás, vámonos No, pero si podemos jugar, ni igual lo que yo no sé Eh, ya está bien, pero que ustedes empiecen, que ustedes empiecen Ya, tomo Te voy a dar mil dólares por el mensajero ¿Mil dólares? ¿Muy magacho, ni los verdaderos, dar mil dólares y tú vas a dar mil dólares? Ya, que le revisen pues comiense A ver, ¿quién es Mario? ¿De verdad, quién es Mario? El que te cogió en el armario Oye, cállate, me da que estoy acá en la pregunta de acá, ve Amigo, yo no conozco ese tal Mario Yo no conozco, eh Bueno, bueno ¿Quién le da Diego? ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? Es que no cogiste de abrigo ¿Qué vos, cállate, ve Que yo no estoy, dice, hablando contigo No, es mi primo Es mi primo ¿Quién es Dylan? Dylan, oye, a ver, a ver Y tiene hasta ¿Por qué le pones corazoncito a él? Porque es mi hermano, es mi hermanito Tiene cinco años Cinco años, a ver, a ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién es Roberto? ¿Sí? ¿Quién es Roberto? El que te lo dejó abierto ¡Ay, cállate, ve, no te metas! No, no, no Miren, lo que pasa es que yo bailo Entonces yo tengo muchos amigos Que me están hablando Muchos amigos Ah, bueno, bueno Está bien, está bien Sí, tiene muchos amigos Eh, revisa, revisa Whatsapp Whatsapp, ahí sí, ahí sí Revísale Bueno, te voy a dar dos mil dólares Por el Whatsapp ¿Quién es mi pancito? ¿Mi pancito? A ver, ¿dónde dice mi pancito? ¿Mi pancito? Ahí dice mi pancito ¿Quién es mi pancito? Es el panadero El panadero No, yo no soy celoso Yo quiero ver, a ver A ver, a ver Yo le doy una nota de voz Para que venga Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías traer una funda de pan? Por favor ¿Funda de pan? Yo no creo que sea el panadero ¿Cómo lo vas a guardar? ¿Cómo lo vas a guardar? Buenas tardes, amiga Toma su pan Muchas gracias Es muy amable ¿Este es el pan? Celoso Sí, sí, sí Vete, vete Pobre Ya, ya, siga revisando De verdad, mi amor Disculpe, eres panadero Siga revisando Bueno, al parecer Karol es fiel ¡Sí! Felicidades, mi amor Yo sé Porque yo a ella No la quiero un 10 ¿Cuál estás tú? Le tocamos No, ya es tarde Mira que ya está oscureciendo Vamos Bueno, que revise Ya, que revise ¿Ese empieza? Tiene cable Ve, tiene clave Póngala ahí la clave No, yo no me lo sé Póngala usted Deja, déjame ver Porque Igual lo van a revisar Aquí, rápido Ya Toma su ¿Cuánto me vas a dar Por el mes? Cien ¿Cien? Pero a ella le dice mil Es que yo soy mujer Sigue, sigue Debe, reviso A ver Vamos a entrar en el grupo Robert Balares Robert Es un grupo de amigos Dejen nombres para más feo A ver, revisa, revisa A ver A ver, vamos a ver Un video ¿Un video? Yeah La chica de intruso Está en cuatro Uy, ¿cómo que en cuatro? ¡Oh! ¿De dónde salieron ustedes? ¡Cacho! 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 ¡No escuchen! A ver, a ver ¿Cómo que en cuatro? En cuatro del canal ¡Ah! ¡Viste! La que trabaja en canal cuatro No pasa nada Sino que mandó un video Porque yo saqué una canción Pues le dije que la promocione Pero no es nada Sigue revisando Sigue revisando No es nada, chico ¿A ver? Ya, ya Sí, sí A ver A ver ¿Quién es Julia? ¿Quién es Karen? María José ¿Quién es María? ¡Mi ñaña! ¿Quién es Carolina? Gabriela ¿Quién es Mauricio? ¿Quién es Pexy? ¡Cristel! A ver, Cristel ¿Quién es Cristel? ¡No, no, no! Claro, créanme, créanme Porque todas son amigas Son amigas Todas son amigas Te lo juro Son amigas Ya, en cambio de eso Revísame WhatsApp Revísame WhatsApp Ay, yo ya no quiero revisar tu teléfono Tú tienes hartas amigas Y para mí Yo creo que te estás haciendo la víctima ¿Víctima? ¡Víctima! 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 ¿Qué, Diego? ¡Terminamos! ¡No, mi hermano! ¡No te vayas! ¡Viste lo que hiciste! ¡Eres mala! ¡Odio tu programa! ¡Lo odio! ¡Víctima! 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 ¡Víctima!